Disfruta de las mejores fiestas de Corralejas en San José de Uré, desde este 16 de marzo al 20 de marzo, por nuestra página, Facebook Live, Mundo Informativo, 24-7 Montelíbano, con el patrocinio, Alcaldía de San José de Uré, Custodio Acosta, por un Uré más incluyente y más solidario, Mundo Montajes, JRSA, Remate de Corralejas, Estadero El Chanito, Créditos JM, Remate de Corralejas, Corralejas, Estadero Chupundún.